Chicos, chicas, antes habéis visto que he subido un vídeo con Martuka Pero, no que no sabéis, o sea, no que no sabéis, ojo Lo que no sabéis es que ayer estuvimos en directo en Twitch un montón de tiempo Como dos horas jugando con suscriptores y haciendo el loco Entonces, aquí, ¿vale? Os voy a dejar un trocito de directo que nos resultó gracioso Para que veáis como nos lo pasamos, ¿vale? Y que os animéis a pasaros por Twitch, que está abajo en la descripción También tenéis el canal de esta parguelita, que también está abajo en la descripción Y... Lo estoy haciendo seria, como... Pásate, o te rajo la puta vida Pasaros, que soy vasca, ¿eh? Y si no os pasáis, no hay vídeos de este hombre, porque lo hago así, ¡pum! Ya no hay más vídeos Me mata tú Pasaros Os dejamos con el vídeo y esperemos que os guste Soy un conejito Playboy Madre mía, por Dios Estoy por expulsarte del grupo Bueno, hablo, el que lleva un dildo en la nariz, ¿sabes? Y vamos en directo media horita Media hora ya, ¿eh? ¿sabes? Puta, qué susto me he dado Media hora, se me está pasando rápido Pero, hija de... Estoy vivo y no sé ni cómo tú Venga ya, si te estás ahí quemando Fuck Pero que no te mueres ¿No? Mira, mira, qué rencoroso Eh, eh, eh Oye, oye Que... Que no... No puedo darle... Mátame Ya, ya Tengo una flecha en medio y no puedo darle a nada No te mueres, tienes que irte para atrás ¿No te puedo mover? Ahora, ahora Hostia, puta Que son minas ¿Cómo era eso, tú? ¿Me gusta cómo hago twerking? Twerking, twerking Mira, esto para... Esto para ti Toma, 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 toma Esto para ti Ti, por Shulo Toma, 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 toma Oh, vamos a mandar ir Oh, oh, oh Hola Ah, pensaba que me habían descortado una pierna ¿Qué? Hay un puto agujero, tú Hay una trampilla Jajaja Ala, chaval Oh, sí Ala, que aquí hay otra Vamos a agachar ¿Cómo era para agacharse? Ah, aquí Vale, vale Cuidado, cuidado No Que desgraciado Que le podía haber tirado yo y no le he tirado Era perro Nanananananana Que tenés por culo Madre, que hace Que podía haberlo tirado yo Como que no me has tirado yo al principio Joder, pero ya que no te he tirado Te podía haber hecho así Pum Nanananana Que te haga 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 Que pincha hostia Eh No, que estaba bailándote Ay, Dios mío, que bueno Guadalupe, te seduzco Quieta, quieta, quieta Es que lo tengo, Marta Que no sé cómo Pero lo tengo Hija de puta Hija de puta Vamos, corre Que vas muy despacio Hija de puta Hija de puta Hija de puta Hija de puta Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Tienes que venir tú también Para hacer check point Eh Uh Vengo, la pata coja Soy tan buena Que me lo paso la pata coja ¿Sabes? Tienes que venir a poca Mira voy a revolver Agh ah Toma, toma Toma, toma Toma Oh, oh 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 Oh Estoy ahí Adiós, Marta He aguantado tres bolas Sí Míralo, que tramposo Dios, como te ha gustado Lo flipa, chaval No Hostia, los pollos ¿A dónde hay que ir? Esto es que hay que ir a algún lado Era ahí Era ahí Hay que ser ahí adelante Oh, sí, baby No Mira como me retuerzo Como una sardina No Que cerdo Que cerdo dice aquí Pero bueno, pero que estoy saltando Hay que saltar con la gallina De ahí, yo creo No lo sé Pero Oh, me lo he pasado Sí ¿Por qué llego yo y no me lo cuenta? Y llega tú y... Hostias Porque no es apto Me he quedado ahí Hola, hola, hola Bueno, bueno, bueno Aquí se viene Se viene tu... Tu muerte Esto se me daba muy mal, eh Sí, sí, se viene tu muerte Me acuerdo yo que esto No sé calcular El puto Sal Y la gacela Oh, Dios mío Oh, Dios mío Ay, por favor Pero, hermano Pero Ostras ¿Qué dices? Pero Pero que hay ahí alante Y el checkpoint está ahí alante A mí me va a dar algo, eh Os lo digo Me pude el arco Le he mandado otras bolas Leo, Leo Que mal pensado Martha Sabes que esto está jodidísimo, ¿no? Ahora sí Vale, vale Aquí Pacto de no agresión Ah, sí, sí Pero si tiene el mismo personaje que yo Pacto de no agresión Sí Ya, no lo ves Es un buen primo Será la cara Porque el resto No A ver, pasa ¿Que te veo igual que yo? No ¿Cómo que me ves igual? Te veo igual Con las mismas zapatillas De osito y todo Eso sí Pero llevo un nesto negro Y el personaje gordo No Pues entonces no te veo igual Vale, voy, eh Una Dos Y tres Hijo de puta Buah, chaval Es que no hay que pasarse otra vez todo esto Me va a dar algo Lo tengo Y tienes que venir tú Para que me lo vea a mí y tú Uy, uy, uy Lo tiene, lo tiene Todo eso es deprisa Y lo puedo torcer para la derecha, eh Pa, 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 pa Sí Vamos Lo tiene Lo tiene Martú que lo tiene Increíble Increíble Lo tiene Marta Uy, uy Joder Me había librado de muchas ya Ya tú, la gente Pero ¿Será posible? Oh, mierda He saltado Marta A ver, por aquí No Hay que saltar aquí Justo Justo Chaval No No Se ha bugeado Me cago en ¿Cómo hay podido traspasar la plataforma? Venga, ahora estoy Adiós Bueno, 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 bueno Lo que hay aquí Aquí nos libramos, eh ¿Has visto esto? Ahora Sí, ahora Se cuela por debajo Vale Vamos a jugar Oh, lo he pasado Lo he pasado Lo he pasado Lo he pasado ¿Cómo lo has pasado? Pues corriendo En cuanto ha subido el mazo He salido corriendo para delante Lo he pasado Ahora Todo el tirón Ahí está Ya está Eso, eh ¿Y si ahora te tiro? Hombre, porque te había jodido Vale, 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 vale Es que me he hincha otra Eh, aquí hay que ir los dos, ¿no? Sí Aquí tenemos que ir los dos Será posible ¿Qué es esto? Espadas láser ¿Qué dice? A ver ¿Ves? Espadas láser Espadas láser Espadas láser de Luke Dios, que hostia Dios, hostia Marta, tienes que venir conmigo ¿En serio? No Te mato Te mato, chaval Ahora tienes que venir tú conmigo Puto Puto No, mis orejitas Me han caído Bien Vamos Bueno, bueno Este era un poco más fácil O sea, ha estado chungo Pero Pero era pasable Estamos apísimo este juego No podéis decir que no No, vamos dú– No, 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 no Augusto